Hola a todos. He notado últimamente que no ha habido ninguna noticia reciente sobre películas nuevas del universo cinematográfico del Monsterverse. Han pasado varios meses desde que salió Godzilla vs. Kong. Han habido rumores de supuestas películas nuevas. Pero nada confirmado por los propios creadores. Esto es importante. Porque la palabra de los propios creadores es la que importa. ¿Qué está pasando con el Monsterverse? Aquí mi opinión viendo las noticias hasta el momento sobre el futuro de la franquicia. Ya que me encanta este de universo de ficción y no quiere que termine con esta película. Podría yo estar tal vez incorrecto y podría mañana salir información confirmada pero hasta el momento es lo muy poco que se sabe actualmente. Desde que salió Godzilla vs. Kong este fue un éxito inesperado. Porque la película anterior había sido un fracaso en taquilla. Debido a la competencia que hubo en su año de lanzamiento y además de que las películas de monstruos gigantes siguen siendo para un público nicho. Esta película sin embargo fue un gran éxito entre los fanáticos del personaje de Godzilla. Generalmente el plan de la franquicia era desarrollar el trasfondo de los personajes de Godzilla y Kong para eventualmente enfrentarse en una pelea. Pero incluso en años anteriores. No parece haber ninguna fase 2 después de Godzilla vs. Kong. Para los que estén confundidos con este término. El término de fases se origina del universo cinematográfico de Marvel. Dividiendo en partes el número de películas. Las cuatro películas del Monsterverse en este caso serían la primera fase. Hay que recordar que muchos de los universos cinematográficos que se formaron para replicar el éxito del universo cinematográfico de Marvel. Solo dos han logrado ser un éxito como lo es el universo extendido de DC y el Legendary habrá querido tener menos películas para poder tener una conclusión temprana para reducir los efectos de fracasos de taquilla. No hay ningún spin-offs ni nada por el estilo. Han habido rumores de que va a haber una secuela de Kong en la Tierra Hueca y una tercera parte de Godzilla pero solo han sido rumores. Dando a pensar que el Monsterverse se habría acabado con Godzilla vs. Kong. Lo que se tiene conocimiento actualmente es que Legendary Pictures y tiene claramente interés en continuar la franquicia. Incluso haciendo mensajes de apoyo por parte de los fans al respecto. Pero parece que lamentablemente la licencia para usar personajes de Toho se ha acabado. Ya que Legendary tiene un trato con Toho para usar los personajes de sus franquicias de monstruos gigantes. Ya que Legendary obviamente no creo esos personajes que todos conocemos. A menos que renueven la licencia. Legendary en caso que Dekida continuar el Monsterverse ya no puede usar los personajes de Toho. Siendo solo capaz de usar personajes de origen estadounidense como Kong y sus pocos Kaijus originales como los Mutos y los Trepacranios. Legendary parecía saber que Godzilla vs. Kong podría haber sido ser la última película del Monsterverse viendo lo limitado que era su licencia y por eso no tenía ningún plan para una fase 2 que continúe la historia. Tal vez porque la licencia es bastante costosa de ampliar. Por estas razones no han habido ninguna confirmación por parte de Legendary. En conclusión Legendary si quiere continuar el Monsterverse incluyendo muchas personas que tienen interés en hacer más películas de esta franquicia pero el problema es que tienen renovar la licencia con Toho para seguir usando los monstruos de origen japonés y además de estar preparados de tener problemas en la taquilla. Como dije antes no hay nada confirmado hasta el momento y podría estar mal esta información pero es lo que sabe hasta el momento. Bueno hasta la próxima.